Las problemáticas que se han presentado en el municipio de Tijuana son palpables y para nadie pasan por desapercibidas. Para dar una solución a las mismas, por medio del Instituto Municipal de Planeación, la alcaldesa municipal de Tijuana implementará un plan a largo plazo para dar solución a estas cuestiones. De aquí a 15 años, si se sigue, la ciudad va a tener orden. Y te digo, de aquí a 15 años, tomando en consideración las siguientes administraciones, para mí es mucho más grave, para mí, el problema de infraestructura que tenemos que el problema de seguridad. Es decir, con los números que mostramos, sí, por supuesto, hay muchos homicidios, pero repito, repito, la mayoría de estos homicidios son relacionados, homicidios dolosos, son relacionados con el crimen organizado. Al estar leyendo siempre con los mismos problemas los cuales con el paso del tiempo se agravan, digo, a ver, la primera es decir que para el ciudadano lo más importante es el mejoramiento de la imagen de su ciudad. Lo más importante para el ciudadano es la infraestructura, es poder no tener baches, el alumbrado, y nosotros vamos a trabajar en ello. ¿Con qué? Con el recurso que tenemos. Con esos 300 millones extras que nos llegaron por tener una buena administración, porque, ojo, son un premio a esta administración y nos van a llegar 300 millones más. Con el recurso que paguen por parte del predial, todo lo vamos a invertir en bacheo, en nominaria. Gracias a los trabajos realizados y al manejo de las finanzas del municipio, Monserrat Caballero añadió que estas obras son posibles sin incrementar la deuda pública. Sin endeudar al municipio y también sin pasar problemas como lo hemos sabido de otras administraciones de las luminarias. Entonces estamos haciendo todo para dejar los engranes y que si se sigue trabajando así, Tijuana va a salir adelante en infraestructura. Informó para CNR Televisión, Luis González. ¡Gracias!